Juan Manpoma indica en su crónica que se ha escrito a principios del siglo XVII muy claramente que los quipus tenían función de carta, incluso en un dibujito que él hace hay un chasqui corriendo que tiene un pequeño quipu en la mano y hay un letrerito encima de una etiqueta y pone carta. Entonces evidentemente el chasqui está llevando una comunicación que le está mandando un oficial a otro oficial. A estas alturas los científicos han determinado plenamente las cuentas del quipu. Sabemos cómo anotaban los incas la información numérica que producían. Los nudos más alejados de la cuerda principal son las unidades. A continuación, dejando un espacio libre, se hallan las decenas, luego las centenas y los millares pegados a la cuerda principal. La base del sistema, como se ve, es decimal. El sistema incaico es decimal y posicional. Que es igualito que el que usamos ahora, ¿no? Esto es asombroso, ¿no? En eso, sin ninguna exageración, ninguna cosa, estaban por encima de los romanos, de los griegos, perfectamente de los mayas. Cada nudo es distinto. Contiene cada nudo números diferentes de vueltas. Y los hay del 1 al 9. Así, de acuerdo a la posición del nudo en la cuerda. Y de acuerdo también al número de vueltas de cada uno de los nudos, podemos decir exactamente, sin ninguna duda, que esta cuerda, por ejemplo, dice una cantidad precisa, 234. Pero lo que no sabemos es 234, ¿qué? Es decir, sabemos cómo guardaban información numérica los incas. Pero no sabemos cómo distinguían las categorías que estaban empleando. En la parte inferior, o sea, el de las unidades, se usan unos nudos distintos de los que se usan en todos los otros niveles, que se les llaman nudos compuestos, que son como los nudos que aparecen en los hábitos de los padres franciscanos, ¿no? Nudos de vueltas. Entonces, mediante, según tiene tres vueltas, se representa un tres, pero unidades, ¿no? En todos los demás niveles, se representan los números por agrupaciones de nudos simples. Por otro lado, tampoco sabemos interpretar los quipus no numéricos. Y sin embargo, sabemos que existían quipus que contenían información sobre genealogías y mitos. Por un lado, algunos cronistas informan haber estado frente a quipus que desplegaron sus cuerdas frente a ellos y les relataron genealogía y leyendas principales del imperio. Otra cosa que también se ha discutido es de si había, el quipu tenía un sistema uniforme, o sea, una clave que le pudiera leer cualquiera, ¿no? Cualquier quipu camayo pudiera leer el quipu. Algunos dicen que no, que cada quipu camayo hacía lo suyo, su modo, ¿no? Pero si hubiera sido así, ¿cómo podría recopilarse la información censal, por ejemplo, de todo el imperio hacia el Cusco? Tenía que haber un sistema único de los tributos, ¿no? Entre los quipus existentes en los museos, hay algunos pocos, que no siguen los estándares numéricos de la mayoría. Es decir, se haya que no respetan la posición en la cuerda, o que los nudos tienen más de nueve vueltas. Así, los arqueólogos han logrado identificar en los museos los quipus que contienen información no numérica, pero igual, no sabemos tampoco qué significa cada cuerda. Los valores que presentan estos quipus exceden del orden decimal. Es decir, hay nudos largos, no de nueve vueltas, ¿no? Que es el límite superior de unidades, sino excede hasta casos, por ejemplo, como de quince vueltas. Es decir, una unidad, ¿no? De quince unidades como valor. Y eso es en un caso. En otro caso, otro indicador de un quipu no numérico, se ha planteado siempre, en el caso de los quipus que no guardan el orden de los niveles relativos, ¿no? Las distancias de unidades, decenas, centenas, está roto, ¿no? Hay una arbitrariedad en ordenar los datos numéricos, los nudos. Había, este, calidades de quipus, ¿no? Porque sí, por ejemplo, cuando, digamos, en nuestro idioma, un libro puede contener un texto de filosofía o de economía, alguna cosa muy importante, con características particularísimas, o sencillamente ser un cuento infantil, ¿no? O aún menos que eso podría ser, digamos, una cuenta de mercado, ¿no? Las civilizaciones de Mesoamérica, la China, Mesopotamia y Egipto se usaron sistemas de conservación de la información basados en grafemas. Es decir, signos mínimos que significan cosas complejas. Por ejemplo, casa, chacra, apero de labranza, etc. Estos signos se hacían grabándolos en tablillas de arcilla o en estelas de piedra caliza o pintándolo en pergaminos. Esos signos no representaban sonidos, sino conceptos. Así podían ser leídos por gente que hablara distintos idiomas. Por ejemplo, el signo de una casa podía ser entendido por alguien que hablara tanto quechua como aymara o yunga de la costa o cualquier dialecto de la selva. Del mismo modo, en el caso del quipu, la posición del nudo y el número de vueltas establecían que en esa cuerda decía una cantidad precisa, por ejemplo, 234. Y en cualquier idioma moderno entendemos 234. Puede ser francés, en el cual el número se piense, o inglés, o castellano, o quechua o aymara, igual la gente entiende 234 porque es un concepto numérico y no es un sonido. Así, la vía fonética de la escritura se desarrolló solamente en algunos lugares. Ahí donde habían sociedades que hablaban idiomas de la misma raíz, como por ejemplo la raíz indoeuropea de los idiomas que se hablan en Europa. Como ellos compartían la raíz de sus lenguas, entonces su escritura fue fonética y no obstante ser distinta, lograban entenderse. Pero en aquellos territorios cercanos donde habían sociedades que hablaban idiomas procedentes de varias raíces, se desarrolló la vía ideográfica de la escritura porque permitía leer a gente distinta sin necesidad de traducción. De este modo, el quipu, además de las virtudes que ya le conocemos, poseía otra cualidad sobre la cual no se ha reflexionado extensamente. En efecto, el quipu contenía información que podía ser interpretada por quipu camayox que hablaran diferentes idiomas entre sí. Esos especialistas podían ser, por ejemplo, uno de idioma quechua y el otro del lenguaymara y podían no entenderse oralmente entre sí. Pero sí sabían exactamente qué decía el quipu y podían comunicarse con sus nudos sin necesidad de hablar entre ellos. Eso no lo logra ningún sistema moderno de escritura. El quipu, al igual que todos los instrumentos de registro que existieron en el mundo entero, que derivaron en lo que se conoce como escritura, es un instrumento de una élite muy corta, incluso en el propio Estado. No todos, digamos, en el sector de poder, no todos estaban en capacidad de poder leer un quipu, de poder manejar un quipu, poder conocerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!